En el mundo del capitalismo, las guerras de las marcas han sido famosas, épicas. Coca-Cola versus Pepsi, Ford versus Chevrolet, Apple versus IBM, son algunos ejemplos. Pero en Venezuela, una transnacional estadounidense y una cadena venezolana pugnan ferozmente en la denominada Guerra del Pollo Frito. Estas enormes colas se repitieron en los cuatro restaurantes de la cadena de comida rápida Arturos en la ciudad de Caracas el día 29 de febrero. La razón es esta hamburguesa, la Pana Crunch, la primera que lanza en 37 años de existencia de los restaurantes. Las primeras 100 personas recibieron gratis el producto y luego se puede adquirir desde 2.99 dólares o el cambio oficial de 108 bolívares o 5.99 dólares en combo. ¿Exactamente de qué se trata esta promoción? Creo que es como que la nueva hamburguesa de Arturo. Bueno, me pareció bastante chévere porque me gusta la de KFC y quería probar aquí la de Arturo. La promoción hoy son las 200 primeras que le regalas hamburguesas y si no, ¿estás dispuesta a comprarla? Bueno, me imagino que las van a vender, entonces estaríamos aquí para comprarla. Quizás, quizás, depende del precio, sí. Pero este hecho es uno más en la nueva guerra del pollo frito en Venezuela. El otro protagonista es la transnacional estadounidense Kentucky Fried Chicken, KFC. Desde que Arturo cambió de capital extranjero y fue adquirida por la empresa privada venezolana Protinal a fines de 2023, se reestructuró el método de negocios de la cadena al ofrecer combos más accesibles, nuevos productos y el mejoramiento del servicio en los 70 restaurantes que tienen en todo el país. Esto provocó una serie de campañas agresivas por parte de KFC, como esta valla publicitaria justo delante de los restaurantes Arturos o la viralización en redes sociales de los supuestos maltratos a los animales por la empresa norteamericana. Pero en medio de esta guerra del pollo frito hay ganadores, no solo las empresas que ven cómo sus ventas se elevan. Arturos como empresa venezolana va a apostar hasta el último momento por el país. Nosotros estamos haciendo todas estas inversiones para estar 40, 50 años más en el mercado. Una demostración de la mejora económica de los venezolanos pese a las medidas coercitivas implementadas por Estados Unidos y además evidencia la expansión del sector privado y su confianza por el futuro de Venezuela.